Los Mister Queen de El Verano Cananeño Rápido a la música Ahora sí, conversante número uno Hombres transformados en mujeres Hombres transformados en mujeres Hombres transformados en mujeres Comentarios, gracias, conversante número uno Empezamos esta noche el error cananeño Solo para mayores, con concepto número dos Yo soy Mister Queen ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a contestarte numero 3 Ay, no más Ahora las pasarelas ¡Hombre! ¡Pensivo de los que lejos! ¡Más thanos! ¡Me encanta mein nameslado! Ay no más Concursione numero 3 Mr Queen Gracias número 3 Concursione número 4 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!